Cuando todo se acaba ¿Dónde vas perdida, dando vueltas sin saber? Suena el ruido de un tambor Anuncia una guerra que empezó Que se libre en su interior Sus recuerdos lucharán Por escapar del oído una vez más Agotados caerán O olvidará hasta su nombre Todo desaparecerá Se borrará de esas miradas Nunca volverá a encontrar El camino que llega a regresar A su vida, a su hogar Gritará Gritará Perdida en cuatro paredes Tu miedo a que la sombra Le atrapará Para siempre Hoy vivirá Hasta su nombre Todo desaparecerá Se borrará de esas miradas Y despertará Y despertará Abrazado a ella En un último baile Regresará En brillos instantes Siempre a su lado Siempre a su lado Estará Acompañándola Entre monstruos Y demonios Que aparecen Caballando con su paz Olvidará Hasta su nombre Todo desaparecerá Se borrará Se borrará Se borrará De esas miradas Y despertará Abrazado a ella En un último baile Regresará En brillos instantes Cantamos juntos Oh 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 oh... Oh 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 oh... ¡Nos vamos, amigos! ¡Nos vamos, amigas! Ha sido un placer estar aquí. Gracias por hacernos sentir tan especiales. Muchísimas gracias al equipo que conforma el tema del sonido, las luces que están ahí trabajando también. Nuevamente, gracias al ayuntamiento. Este es nuestro aplauso para todos nosotros. Y nosotras, gracias. Voy a presentaros a estos tres locos que me acompañan, ¿ok? Fuertísimo aplauso. A mi derecha, para nuestro rubio, el más joven de la banda, señor Jesús. A mi izquierda, el único, que no es de aquí, pero que lo hemos adoptado, desde ese, José Luis Ruiz. ¡A mi espalda! ¡Mi hermano! ¡Señor Fabián Fidelero! Yo soy Juan de Valles, somos locos de atar. Gracias por hacernos soñar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!